El momento de la cocina Pero también se conocen en la parte del sudeste asiático Perfecto, ya me encantó Y hoy en Uruguay, en Buendía Uruguay Vamos a hacer las giosas al estilo... Al estilo uruguayo Popularizando todo, todo Bueno, muy bien Bueno, contamos entonces Yo voy a arrancar básicamente con un relleno Las giosas es una preparación de una masa delgadita Cuando se puso una empanada como un té Pero se hace a base de harina, agua y sal Nada más que eso Nada más que eso, yo tengo acá un relleno que ya lo empecé a cocinar Porque necesitamos tenerlo cocido Porque lleva un poquito más de tiempo ¿Qué es esto? Esto es salmón, retazos de salmón Que tenemos ya previamente salteadito Con cebolla Que yo acá tengo una cebollita más para... Para agregarle Para agregarle Y lo que vamos a hacer Una vez que tenemos el relleno Es enfriarlo, ¿sí? Nosotros hoy ya tenemos como los tiempos de... Son tiranos Pero estamos mostrando todos los pasos Pero mostramos todos los pasos Entonces, si querés, revolvélo, Fede, ¿eh? Sin miedo Mezclo todo Mezclamos Mezclamos ahí O sea, salmón, cebollita y algo más ¿Algún otro condimento le pusiste? Verdeo, puede ser jugo de limón Mirá, tengo jugo de lima Lima Le mandamos un toquecito de lima que está buenísimo Le va a levantar todo el sabor al pescado El pescado queda muy bueno Van de la mano con la lima Tal cual, tal cual Y lo que vamos a hacer es mostrar el procedimiento Ni sal, pimienta ni nada de eso Sí, sal, pimienta, pues, bueno Yo acá tengo un poco de sal Muy poquita, ¿sí? A mí me gusta ponerle un poquito de salsa de soja Entonces, si le ponemos sal Ojo con la salsa de soja Si le pones salsa de soja, metele poquita sal Poca sal, ahí va Bien, entonces vamos a mostrar la masa Por un lado tenemos el relleno con Fede Yo te cuido de esto acá Para la masa tenemos dos partes de harina ¿Sí? Que puede ser 3-0, 2-0, 4-0 En lo posible, menos cero posible, ¿está? Vamos a poner dos partes de harina Por una de agua Vos sabés, yo creo que eso ya está, ¿eh? Bueno, sacalo del fuego, ve No pasa nada Perfecto Ahí vamos Y le ponemos una pizquita de sal, ¿está? Pizquita de sal Y pensamos a incorporar la masa ¿Sí? Esta masa, al no tener levadura Al tope, la hacés y la trabajás, ya está Simplemente, se la das a tu nene Si anda ahí en la mañana Que no te juega al jardín, a la escuela Se la das que amase, que juegue Que se divierta Es fin de semana, ponés a trabajar Exacto Lo ponemos a laborar Vení, 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 paulina ¿Qué os ha apartado la familia? ¿Qué os ha apartado la familia? Mi papá, ya llevamos 5 horas No, dale, dale Que vienen los tíos a comer Bueno, esta masa Es importante darle descanso ¿Por qué descanso? Porque cuando vos le aplicás fuerza a la masa ¿Sí? Energía Sí, se activa Se activa, se activa el gluten Entonces queda con fuerza Va a ser difícil estirarla Cuando aquí hace tirar Va a ver que va a volver Por la fuerza que le ejercimos nosotros Por la mano Entonces por eso está bueno Salar un ratito antes Y dejarla descansar Una horita, horita y media En la heladera Tranquilo, tranquilo Bueno, tenemos la masa Vamos a meter las manos Está buenísimo esto Esta es una de las propuestas Que tienen también allí en Umami Estas propuestas, sabés que salen Sale pila Está en Umami Está en Umami La geosa de salmón No está Salen abundantes Así que si que se anime a probarlas Pueden ir a comer Ustedes mismos allí Luis Alberto Herrera Luis Alberto Herrera 14, 14 Ahí a Pasito del Montevideo Y si no, delivery Si no, mesa más O si no te vas a comer ahí también Que está divino Bueno, tenemos una masa Vamos a darle un poquito de amasado El relleno quedó perfecto, ¿no? Y bueno, después habrá que probarlo No sé, habrá que probarlo Decime si le falta sal ¿Vos decís que lo pruebe? Voy a probarse Voy a probarse Voy a quedarle un poquito ahí A ver Nos quedó extraordinario ¿Cómo quedó eso? Extraordinario Pérdico Bien La masa Vamos a dejarla descansar En heladera Aproximadamente Un horito Una hora y media Perfecto Ya se viene un hábil declarante Imperdible con un querido compañero El talla de Emilio Izaguirre Dos metros de talento Dos metros y medio de periodismo Dos metros y medio de padre de familia Ya viene en un ratito entonces Emilio Izaguirre Bien La mano de las manos La higiene en la cocina Es fundamental Fundamental, es clave Es clave Limpiar Hay que estar siempre atento a las Decime que ya tenés una media pronta Ya tengo Por una hora Si no hay que terminarlo en televisión No, no, no ¿Sabés cómo me agarran? Mirá La magia de la televisión La magia Señores Tenemos las cosas ya hechas Ya las tenés hechas O sea Pero igual vamos a explicar Explicame el pasito El pasito Tenemos el relleno hecho ¿Sí? Tenemos la masa Vamos a estirar la masa con un palote ¿Sí? Vamos a estirarla Estirarla tranquilo Vamos a cortarla con un cortante O si no tenemos un cortante Tenemos un pocillito de estos ¿Está? ¿De qué tamaño más son? ¿De este tamaño? Sí, sí En realidad vos el tamaño se lo vas a dar El tamaño empanada Del tamaño empanada que quieran A mí me gusta como son Más delicaditas Me gusta poner un poco más chiquitito Que sea un poco bocadito Se va a cortar Y vamos a rellenarla Como una clásica empanadita ¿Sí? Repulgue Pero con la diferencia Que el repulgue Se lo vamos a hacer arriba Bien Tic Lo que tenemos acá Es un sartén Ya caliente Con un poco de aceite Y esto es lo interesante Y esto es lo interesante De esta preparación Que no lleva horno ¿Sí? Que no lleva fritura Es muchísimo más sana ¿Cómo se hace? La vamos a ¿Cómo se hace? A dorar Le vamos a dar una basecita Escuchá Eso música va a dar los oídos El aceite está caliente Claro Y entonces Música va a dar nuestros oídos El cocinero Mira, mira, mira Entonces le vamos a dar Le vamos a dar una base ¿Sí? Una base que quede crocantito ¿Sí? Una vez que está crocantito Le vamos a echar agua ¿Agua? Agua ¿Acá mismo? Acá mismo Vamos a taparlo Y en 10 minutos Tenemos las empanaditas Terminándolas, ¿ven? Estiramos la masa Estiramos la masita Ponemos el relleno La cerramos Re fácil, ¿eh? Hacemos repulga arriba ¿Listo? Timba Y después Con aceite Y tenemos esto Le echamos agua ¿Sí? 10 minutos Y tenemos esto Mira, anda sacándola de ahí Mientras yo le voy contando Que este verano llegó como me gusta O está llegando como me gusta Porque estoy yendo a Beauty Planet Con el nuevo plan Pase libre de Gym VIP Un plan integral de tratamiento Cuidado que incluye de todo Y lo armás a tu medida Incluye un mes de pase libre de gym Más dos sesiones de estética O electro fitness Más aquellos que prefieran Si quieren depilación definitiva En la zona de lección O rejuvenimiento facial Con luz pulsada Más dos sesiones de cama solar O rejuvenate Y todo eso por 3.800 pesos Comunicate al 271-915 O 2710-95 3790 Por WhatsApp Al 095-3741-46 Para empezar ya Beauty Planet Todo en un solo lugar ¡Qué rico! Todo esto lo pueden encontrar en Humani Sí, señor Sí, señores Ahí lo tenemos 14-14-14 14-14-14 Inolvidable Puedo mandar a Nacho Pudeo con leche 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 Bueno, nos vamos Saludos grandes a Meri Bernardi también Está a punto de ser mamá Pudeo grande a Meri Pudeo grande a Meri Pudeo con leche Pudeo con leche Pudeo con leche Pudeo con leche